Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Kate Middleton revela lo primero que hará cuando se convierta en reina de Inglaterra. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Kate Middleton deslumbró con su visita a la exhibición anual de Jardines Chelsea Flower Show. Esta es organizada por la Real Sociedad de Horticultura desde el año 1912. En el evento, la esposa del príncipe William se robó todas las miradas ya que se sentó a compartir un momento con los menores. En ese momento, uno de ellos le preguntó qué es lo primero que hará cuando se convierta en reina del Reino Unido. Ante eso, Kate no dudó en lanzar una respuesta que sorprendió a todos. Según la princesa de Valles, lo que hará cuando sea reina será ayudar a los niños. Además, tras la pregunta de cómo es ser miembro de la realeza, Middleton volvió a hacer referencia a los más chicos y sostuvo que hay que trabajar duro pero que lo mejor es conocer niños como ellos. Kate, sin embargo, no pudo satisfacer los deseos de uno de los asistentes que la pidió a un autógrafo. No obstante, Kate ofreció dibujar y acto seguido pintó una flor para Ruby, una niña de 7 años, un árbol para otra y un estanque rodeado de plantas para un tercer niño. Como es de conocimiento público, los miembros de la familia real británica evitan firmar autógrafos por el riesgo de falsificaciones. Aunque sí pueden inmortalizarse con el público que se congrega para verlos dándoles la mano, hablando con ellos o haciéndose selfies. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la familia real británica,